hola amigos de gmcr cómo están aquí estoy yo tratando de jugar real royal disculpen disculpen ahí el viento real royal para el nintendo switch que es real royal royal es un juego de hi-res la gente de paladins y la gente de smite para varias plataformas hay cross play entre xbox one pc y switch de un toque que la gata que salir listo ok vamos a ver a dónde saltamos a dónde saltamos a saltamos el tiene por aquí vamos a ver cómo me va estoy largo todavía del largo pero ustedes pueden ver es un barrio royal verdad este es un poquito más estratégico que el de lo normal porque combina digamos las habilidades como estilo paladins de cada héroe en un juego de battle royale entonces usted tiene que buscar sus propias habilidades y hay cosas a su favor aquí tengo un cofrecito vamos a ver que tiene ese cofrecito claramente está gustando jugar y está duro y la jugabilidad seriamente pero bueno aquí tengo un arma muy bien ya empezamos por algo y eso y como ustedes pueden ver la habilidad se recarga ven como hice la habilidad y si queda un contador ahí eso es porque estaría cargando la habilidad de nuevo que vamos a ver qué más de por aquí quiero eso aquí que hay más no yo prefiero esta que esa que esta creo que esta vez para correr ahí veo un caballo suena un caballo suena un caballo a donde veo un caballo tío dios mío que malo que soy en este juego voy ahí esta tarea escaparse de los enemigos como que hago hacer una oportunidad más para sobrevivir 2 1 y tengo una Ok, voy subiendo aquí Aquí de Habana es sobrevivir a como pueda Obviamente puedo darme cuenta que estoy Bastante mal Pero bueno Estamos en la jungla fúngica Vamos a ver que aquí Como aquí no hay nada, es increíble Bueno, ahí Vamos a ver, vamos a ver Todo va a estar bien Es una carrera Y esta habilidad que es Ok, eso me da como un escudo Ok, hay unos cofres Ok, aquí hay una arma Uy, la transformé, que madre Me equivoqué, botón, la transformé Esa era una arma rara Aquí los ítems son igual Épicos, no, normales Épicos, normales, raros, épicos Y legendarios Ahí estoy Vamos a ver Aquí hay un otro mapa Ahí va alguien que me quiere disparar Ya lo escuché yo Pero como yo no estoy tan preparado Ok, digamos Voy tratando de escaparme lo más que pueda Hoy lo quiero hacer Que eso Bueno, también Ahí está el hombre Ya lo vi Ay, Dios mío Otra vez me vienen en el pollo Soy tan malo What the fuck Cuatro Tres Dos Uno Vamos, caballito Sácame de este lugar Ayúdame Ahí tengo esas armas Bueno, y la cosa es que estoy un poquito Mal Ya que hace dos cincuenta y dos personas Al menos he sobrevivido, ¿no? Lo importante Ok Ok Todo va a estar muy bien Todo va a estar muy bien Ok Entonces Aquí vamos a ver Voy a Agregarme el armor Y aquí veo que hay un Espero que haya un cofre Para poder mejorar mis armas Ok Muy bien Un cofre de vida Muy bien Curación Y Armor Eso Vale un carajo Ocupo buenas armas Por favor, señores Tampoco me sirve mucho Armas Vamos a ver Vamos a ver A donde más puedo encontrar Aquí algo Aquí algo más A este lado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea, tonto Ok Ok Eso es bueno Y me lo aplico Y aquí hay otra de esas Para ver si me doy vida Y me doy Bueno, es muy bien Está bien Al menos tengo Al menos tengo Para curarme Que quieran un poquito más De pelota Con las armas Pero está bien Todo va a estar bien Ok Vamos a ver Eso tiene algo aquí Aquí hay otro Muy bien Vamos a cambiarle por esta Ok Ya tengo un arma Mínimo rara Eso es bueno Y hacia donde tengo que ir Tengo que ir hacia Ok Estoy como en el centro Ya prácticamente Vamos un poco más allá Para allá Esto me puede subir Montañas Sí, muy bien Ok, ok Bueno, les decía Que este juego Tiene crossplay El chat de voz Está pronto A ser parte Del juego Y Por ahora Los modos de juego Son Individual Duos No me suena Que fuera por aquí Fuera por aquí Individual Duos Y Este El de cuartetos Y equipos ¿Verdad? Tiene un poquito menos De modo de juego Opa Menos modo de juego Que el famoso Fortnite ¿Verdad? Que es el juego Que domina Las Redes sociales Y cualquier otra Y los eSports En este momento ¿Verdad? Yo anduve por aquí Me devolví Es en serio Ok Voy por aquí Mi caballito Feliz Quedan 33 personas No te puedo A nadie Bueno, me te pido Un maje Casi me mata En realidad Entonces pueden ver Este Uno tiene dos posibilidades Para volverse Como una gallinilla Y escaparse Y volver a retomar El impulso Y los gráficos Como ustedes pueden ver Son gráficos Caricaturescos Como también lo es El Paradis ¿No? La deparecida Al paradis En ese sentido Ok, por aquí Por aquí arriba Vamos a ver Por aquí arriba Espero que no me maten Hola ¿Cómo están amigos? Aquí hay un Tampocito Madre O sea Lo estás viendo Pero Nada bueno Hoy What the fuck What the hell What the hell Ok No importa Todo va a ser bien Ahí hay otro Bueno Vamos al otro Vamos al otro Este Lugar de arriba Bueno También puedo ir a este Como entro por aquí Por aquí Vamos a ver Aquí Aquí está la entrada Vamos a ver Que hay aquí Ok Madre Por favor Madre Eso es bueno Esos son Unas Runas De protección O sea Son como habilidades Que ya le dan Al personaje Por default No son habilidades Este Que se activan Automáticamente Y no tiene que usted Depender O apretar algún botón Para hacerlas Eso es bueno Lo que no es bueno Es que no encuentre Nada de protección Digamos Me voy a buscar aquí Aquí es por acá Y me gustaría tener Oye Dios mío Aquí viene un mop Yo creo Ahí viene el hombre Sea tonto El más Más malo De la historia Bueno eh Está bien Quedó satisfecho Quedé el número 20 Y me eliminó Quedé el número 20 Muy bien Muy bien Me parece bien Me quedo satisfecho Bueno gente Y se debe el назвar Con la escaby車 Y se debe el número 25 Y se debe el número 25